La hechicería en el Nuevo Mundo está llena de secretos que son más que simples mitos. Aurores que pelearon para proteger a los inocentes. La creación del mejor colegio de magia de los Estados Unidos. Y ahora, MACUSA, el mágico congreso único de la sociedad americana. Fundado en la controversia. Envuelto en misterio. Y oculto a simple vista, MACUSA fue creado bajo el Estatuto Internacional del Secreto de la Magia. Y en 1926, un joven mago llamado Newt Scamander llegó a Nueva York. Y entró a un mundo mágico que nunca antes había visto. Newt ha estado prácticamente en todos los continentes. Pero la magia se desarrolló de manera muy diferente en Estados Unidos. Newt llega por accidente a MACUSA y se ve envuelto en una sociedad que no entiende. Después de los libros de Harry Potter, esto fue lo que siempre me interesó hacer. Si alguna vez quise hacer algo, esto es lo que quise hacer. Para saber más sobre los orígenes de MACUSA y la historia de la magia en Estados Unidos, léela en exclusiva en pottermoore.com. Y el 13 de octubre, estás invitado a unirte al elenco de animales fantásticos y dónde encontrarlos. En un evento global de preguntas y respuestas, celebrando el regreso al mundo mágico de JK Rowling.